Sin duda suena como un cliché, como algo ya muy gastado, pero es verdad. Hacer ejercicio es vital para todo, incluyendo para la prevención de la trombosis. Aquel paciente no es lo mismo una paciente que tiene varices y que va a ser sometida a una cirugía ortopédica y que después de esa cirugía está en cama, está en reposo, esa paciente tiene riesgo de formar trombosis. A diferencia de una paciente que practica deporte y que constantemente está en movimiento. Pero el punto más esencial es que los pacientes definitivamente con características especiales mayores de 40 años con antecedentes que van a ser sometidos a una cirugía, es indispensable que se utilice un anticoagulante para prevenir. Ahora en el 2013 tenemos la obligación los médicos, todos, porque la trombosis no respeta especialidades, están abarcadas todas las especialidades. Tenemos la obligación de proteger a nuestro paciente de la trombosis y el mejor protector se llama anticoagulante. Y el anticoagulante tenemos múltiples opciones, mucho más seguras las modernas, con pocos efectos adversos.